¡Hola! Soy Hugo Alconada Mon, soy el Pro Secretario de Redacción del Diario de la Nación y te cuento mi libro. Mi libro se llama Los Secretos de la Valija. Lo que ocurrió fue, como suele ocurrir con el periodista, estás en el momento indicado, en el lugar indicado, o por el contrario, en el lugar erróneo, en el peor momento. Estaba en Miami por una circunstancia azarosa. Me llama un colega, me dice, este personaje de esta historia, que al parecer se llama Antonini, al parecer también vive en Kibby Kane, fíjate si podés ir. Y me fui. Taxi, 45 dólares. Caigo al complejo y lo que me ocurrió ahí fue una cosa rarísima. Que vía la garita de seguridad del complejo donde vivía, pido hablar con él, y como ocurre en algunos cantos y que te pasan el teléfono, termino hablando con el tipo este, con Antonini. Y lo primero que me salió fue identificarme como periodista y hacer una pregunta, que fue, ¿usted es el chivo expigatorio de esta historia? Y el hombre no me dijo ni que sí, ni que no. Se quedó callado, más o menos. Le digo, ¿cómo que más o menos? ¿O sí o no? Dice, no, bueno, déjeme se lo explicar, yo lo llamo. Anotó mi número de teléfono, me dice que está en Buenos Aires, cosa que era mentira, y nunca más me llamó. Y aparte, me empiezo a involucrar en esta historia. Y claro, ese viaje que vivía durar 48 horas, termino durando, ese viaje en particular, 24 días. Y a partir de ahí, hago 19 viajes a Miami, hago dos viajes a otros países de otros continentes, y en uno, termino incluso, que eso lo menciono en el prólogo, teniendo que en uno de esos viajes cambiar de taxi tres veces, de hotel dos veces, tener que llamar de teléfonos públicos, me dicen que tengo que ir a un bar, y yo vestido de camisa azul, y buscar a una persona con visera blanca. Acercame a la primera persona que viste visera blanca, y decirle, hola, soy camisa azul, hola, soy visera blanca, siéntese. Hablar cuatro horas por reloj con esa persona, que me destraba una segunda fuente. Al día siguiente me pasan a buscar con un auto, y a esa segunda persona me reúno en un departamento, y durante, también, seis horas, termino me contando su versión de lo que había pasado. Al ser ciudadano norteamericano, al haber él aparecido en un acta reconociendo que hay 800 mil dólares, que en teoría son de él, él eso no lo declaró ante el IRS. El IRS es como la FIP norteamericana. El IRS, podría, como definitiva, le pasó al Capón en su momento, en los años 30, decirle, bueno, venga, señor Antonini, cuénteme, estos 800 mil dólares, ¿de dónde salieron? ¿Por qué no los tiene declarado en su declaración jurada patrimonial? Automáticamente pasa a ser investigado por lavado de dinero en los Estados Unidos. Entonces, desde las perspectivas de un ciudadano norteamericano, ¿qué es preferible? ¿Que te hagan problemas en Argentina? ¿Que te hagan problemas en Venezuela? ¿O que te hagan una investigación por evasión tributaria y lavado de dinero en los Estados Unidos? Antonini eligió dónde perder. Claudio Huberti tenía un par de rasgos centrales para esta historia. Sí, era el que estaba al frente del OCOVI, el organismo de controlor de los concesionarios viales, es decir, el hombre que tiene que controlar todas las autopistas que van ingresando a la ciudad de Buenos Aires y demás. De ahí se había ganado un apodo cruento y de esos insidiosos en los argentinos que era el señor de los peajes. Ahora, al mismo tiempo, Huberti tenía dos rasgos. El primero, le había sido recaudador de la campaña presidencial de Néstor Kirchner, es decir, era un hombre que estaba acostumbrado a lidiar con funcionarios, con empresarios, para ir y buscar fondos para la campaña, primero. Y segundo, pese a tener un cargo en la Administración Pública Argentina para asuntos domésticos argentinos, él era conocido como el verdadero embajador ante Venezuela. Él era, según todos los venezolanos que lidiaron con él, el embajador. De hecho, era conocido en Venezuela como el número 3. Número 3 porque el número 1 era Néstor Kirchner, el número 2 era Julio De Vido, el número 3 era él. Con lo cual, Huberti, en este libro, lo que termina surgiendo es, aparece en los, digamos, preparativos previos del viaje. En el viaje como pasajero y como verdadero líder de ese viaje. Porque sí, lo pagó Spinoza vía Narza, pero el que tomaba decisiones sobre quién se sube al avión, quiénes no se suben al avión, era Huberti. En definitiva, después también aparece en las primeras 48, 72 horas del encumiendo. Y también aparece como el referente, por ejemplo, a la hora de la Casa Rosada, a la hora de la cena que ocurre después de la Casa Rosada. Es decir, es una presencia constante. E incluso, en otro momento central de esta historia, que es, mientras que Antonini está dentro del aeroparque, lidiando con la gente de la aduana y la Policía de Seguridad Portuaria, Huberti estaba llamando e ingresando a la quinta presidencial de Olivo. Yo lo que intenté era evitar las grandes declaraciones e ir a lo que dicen y los políticos y que Estados Unidos acusa y Chávez responde. Y lo que me llamó mucho la atención es un pequeño tramo que dura no más de 30 segundos en un audio registrado por el FBI, en el cual aparece un comentario sobre algunos vuelos a Libia. Una cosa rarísima. Y en la cual cuando Antonini habla con sus socios sobre eso, no es que los socios le dicen, ¿de qué estás hablando, Alejandro? No, le dicen, sí, bueno, empiezan a hablar, normales. Dura 30 segundos, nada más. Y empecé a abrugar, a investigar. Lo que terminé encontrando, y tengo los papeles, tengo la factura, los remitos, los e-mails, es que estos mismos personajes que participaron en el vuelo, pero sobre todo en el encubrimiento posterior, el que se dio durante los cuatro meses, que son, además de Antonini, son Carlos Kaufman, Franklin Duran, Pedro Carreño, P. Devesa, estos mismos personajes, un año antes de esta historia, que ocurrió en agosto de 2007, es decir, en agosto de 2006, organizaron 24 países, es decir, tres grupos de venezolanos que viajaron a 24 países de África, Oceanía y el sudeste asiático para promover la candidatura de Hugo Chávez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y cuando digo organizado es, y tengo copia, insisto, de esto, Pedro Carreño, el entonces Ministro de Justicia venezolano, que le pide a Kaufman y Duran que financien los vuelos. Kaufman y Duran, a su vez, delegan la gestión, digamos, común, la gestión, digamos, del día a día, los teléfonos y demás, a Alejandro Antonini. Y Antonini termina coordinando esto y pidiendo, haciendo las últimas consultas sobre a qué país visitar, qué día ir, a la Cancillería venezolana. Con lo cual, y además, Pedro Devesa iba a hacerse cargo de todos los pagos. La historia es que en ese vuelo hubo muchísimo más dinero, muchísimo más dinero, 5 millones de dólares en total, según uno. Hay otra fuente que dice, por el contrario, que me equivoqué, que no son 4.200.000, sino que son 3.200.000 adicionales. En total había 4 millones, pero lo que los venezolanos dicen es que sí, había más dinero. Y ahí hay un grave error y ellos se ríen de la prensa argentina como diciendo se les escapó lo que realmente pasó. Y en definitiva, lo que también te cuentan es el dinero salió de Pedro Devesa, es decir, de la petrolera venezolana. El dinero era para funcionarios argentinos. El dinero fue ofrecido por Hugo Chávez y Pedro Devesa en un gesto y en una devolución hacia los funcionarios argentinos. La pregunta del millón es ¿Era efectivamente para la campaña presidencial de Cristina Kirchner? Esa es una pregunta que en rigor yo no puedo contestar porque hoy por hoy es una nebulosa. Ese dinero entró y no sabemos de dónde fue. Yo no soy ningún santo, ¿me oíste? Pero este peo no es mío. Guido Alejandro Antonini Wilson resopla, fastidiado por las preguntas que marcan sus inconsistencias y contradicciones. Las zonas oscuras de su relato, sus lagunas o los posibles delitos en los que participó, por lo menos, como cómplice necesario. Él se siente culpable, aunque de un modo distinto de como se lo ve desde Venezuela y la Argentina. Sé que ahora soy considerado un traidor. Lo bueno es ser realmente un ladrón de mierda y corrupto, pero con mucho dinero, insiste, ya enfurecido. Yo cerré un ojo cuando vi esas mierdas y seguí adelante. Esa fue mi equivocación. Un profundo silencio se extiende entre él y yo hasta que su voz resurge algo más calma. Creo que a mí me salvó Dios, me salvó Argentina. Si no, no sé qué hubiera pasado.